Hola, amigas y amigos. Aquí Lalo Rivera. Les hablo para desearles un feliz año nuevo, con mucha salud y alegría. Sé que compartimos el deseo de que en el 2024 nos vaya bien a todos y que tengamos una Puebla mejor. Si ya demostramos que pudimos mejorar el rumbo en Puebla Capital, imagínense lo que podemos lograr en todo el estado. Nuestra familia les desea... ¡Año nuevo con rumbo nuevo! Lalo Rivera, precandidato único a gobernador. ¡Pam!